La zona es traída a ustedes por B. Wynn. Un choque de la división suroeste de la conferencia oeste de la NBA toma escena este viernes 22 de noviembre cuando los San Antonio Spurs visiten a los Memphis Grizzlies en el FedEx Forum de Memphis. Los actuales campeones de la conferencia oeste, San Antonio Spurs, vienen de una victoria en el AT&T Center de San Antonio ante los Boston Celtics con un marcador de 93 a 104. Con este triunfo, los de San Antonio se colocan como el mejor equipo de la NBA junto a los Indiana Pacers con 10 juegos ganados y solo uno perdido. Esta derrota llegó en su visita a Portland ante los Trailblazers. Como dato importante, el total de puntos ha estado por debajo en 6 de los últimos 8 juegos de los de San Antonio y tienen marca de 5 y 6 contra el spread este año. Los Memphis Grizzlies tienen marca de 7 ganados y 5 perdidos en el arranque de la temporada regular de la NBA. Y se ubican en la cuarta posición de la división suroeste por detrás de los San Antonio Spurs, Houston Rockets y Dallas Mavericks. Los Spurs tienen marca de 5 ganados y uno perdido jugando como visitantes, además de la racha activa de triunfos más grande con 8 de manera consecutiva. Grizzlies tienen marca de 3 triunfos y 2 derrotas jugando en casa. Las líneas de apuestas están muy cerradas en vivo en punto com, ya que colocan como favoritos a los Spurs apenas por un punto, mientras que el total de puntos está en 188 y medio. Toma en cuenta que Memphis está 1 y 5 en contra del spread en sus últimos 6 juegos como local ante los Spurs. Por eso vamos a recomendar una apuesta a favor del menos uno de San Antonio. Gracias por acompañarme en este pequeño resumen y espero que lo hayan disfrutado. Pronto les estaré trayendo más información sobre tus apuestas deportivas favoritas y los mejores picks gratis de la industria. Y recuerden, la suerte no presta ni regala, solo te paga. Para ese reforio, soy Dax Floyd.